La situación es que una persona que está infectada por el virus del VIH, desconociendo su situación, puede transmitir el virus a otras personas y además va enfermándose cada vez más. O sea, cada vez más el impacto del virus sobre el sistema inmunológico, sobre las defensas de esa persona, es mayor. Debemos recordar que por mucho tiempo, desde que se produce la infección, la persona que vive con VIH no tiene síntomas. Entonces, uno de los problemas importantes que tiene el mantenimiento de la pandemia es que muchas personas están infectadas y desconocen esta situación. Entonces, en Argentina se estima que hay aproximadamente 130.000 personas viviendo con VIH, de los cuales solo el 50% conocen su situación. O sea que hay un montón de personas que tienen la infección y que lo desconocen. Lamentablemente, uno de los aspectos que no ha podido modificarse es el del diagnóstico tardío. El 52, 53% de las personas en la provincia de Córdoba se diagnostican con una enfermedad avanzada. Siempre hay oportunidad de tratamiento. Pero, lógicamente, cuanto antes uno conozca el diagnóstico, mejor. No es lo mismo empezar un tratamiento con un deterioro inmunológico de las defensas, orgánico significativo, que empezarlo en una etapa sintomática de la enfermedad. Por otro lado, con el tratamiento y la negativización de la carga viral, o sea de la concentración del virus en la sangre, se previene también la transmisión. En nuestro país, la epidemia tiene, ustedes van a leer, escuchar, que es una epidemia concentrada, es decir, que la prevalencia en la población general es menor al 1%, y en ciertos grupos, que la denominación adecuada es grupos vulnerables, la prevalencia es más alta. Siendo en el género trans, la prevalencia es más alta, que oscila entre el 38% o el 39%, no recuerdo la cifra exacta. Ahora, esto es menester y corresponde interpretar los datos epidemiológicos a las autoridades de salud pública para tomar decisiones. Para la población general, tenemos que saber que el perfil de los nuevos infectados son personas, ha aumentado un poco la edad, aumenta la infección después de los 40 o 45 años, se sigue manteniendo la relación hombre-mujer, y sigue siendo la transmisión sexual y heterosexual muy importante. Yo creo, y hay recomendaciones al respecto, de que el test de VIH debería hacerse de manera rutinaria en todas las personas, digamos, porque hay un 20, entre un 10 y un 25% de las personas que se infectan no tienen una práctica de riesgo claramente definida. Gracias. 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 Gracias.